en la región palmar y en la región de las mejillas, en las regiones malares. Ahí se evidencia más la pseudoitericia, a diferencia de la intericia, que es más en la esclera de los ojos, piel y múltiples cosas. ¿De dónde viene la bilirubina? Es un pequeño recuerdo. Saben ustedes que la molécula madre para la bilirubina es la hemocateresis de la hemoglobina, siguiendo todo el proceso del catabolismo vamos a llegar hasta la bilirubina. Acá tenemos más o menos qué cantidades se están produciendo a diario de este pigmento en una persona de 70. ¿Qué otro hecho a recordar en la intericia? En la intericia recuerden que hay un conjunto de enzimas que van a favorecer el metabolismo de la bilirubina. El otro es la circulación enteroepática, las bacterias. Eso van a influenciar. ¿Ok? Por ejemplo, la hemoxigenasa tiene una relación muy importante con el anion. Por tanto, existirán entidades o patologías en las cuales estos pacientes ingresan el anion y se van a volver estéril. El factor desincadenante es el anion. Otra vez, vemos que la producción diaria tiene que ser constante. Aumenta la destrucción de brúmulos rojos, aumenta la producción de la bilirubina, se detiene o se retrasa la excreción de la bilirubina y viene el problema de la hipérisis. El recién nacido se diferencia de los adultos. ¿Por qué? Porque su estatus de vida es totalmente diferente y su capacidad de destrucción de brúmulos rojos en la hemocateresis es mayor que también en el adulto. Otro hecho importante, las diferentes enzimas que favorecen el metabolismo de la bilirubina. Una de ellas viene a ser en el metabolismo y en el transporte viene a ser la albúmina. ¿Ok? Entonces, la albúmina, que es el transportador universal de sustancias endógenas y exógenas, ¿Ok? Pueden competir estas sustancias con la bilirubina, desplazar a la bilirubina y producir interés. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen gran cantidad de ácidos grasos y pueden hacer interés. Otro paciente que consumió una fentamicina, un diacepal, etc., por desplazamiento de la albúmina va produciendo interés. Luego, las diferentes enzimas o transportadores de la propia bilirubina en su metabolismo. Recuerden que la ligandina, después que ha ingresado la bilirubina indirecta, es la que lleva el retículo endoplásmico liso a la bilirubina indirecta, ahí lo conjuga. La ligandina tiene un proceso de maduración, ahí tienen los tiempos ustedes. Entonces, tiene que pasar un tiempo más o menos importante, ¿no? En este caso, de tres a cinco días, para que pueda recién la ligandina alcanzar el nivel de un bilirubin abutado. ¿Qué otras enzimas? La famosa glucoronil transferasa. Recuerden que la glucoronil transferasa es la que transforma la bilirubina indirecta en bilirubina directa, simplemente por glucoronización. Entonces, la glucoronil transferasa también tiene su propio desarrollo. Miren, la etapa fetal recién aparece a la decimosexta semana de gestación. Luego, necesita más o menos entre 30 a 40 semanas para alcanzar el 1% del nivel adulto. Cuando nace la persona, necesita entre 6 a 14 semanas para que alcance el desarrollo de la enzima glucoronil transferasa. En la ictericia también tenemos que recordar en determinadas situaciones la presencia del beconio. Si se retrasa en la evacuación del beconio en el recién nacido, esto va a ser también una fuente de la bilirubina, y ahí tienen ustedes las cantidades que pueden producir el beconio de bilirubina. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿Dónde es? ¿Qué población es la que es más afectada por el problema de la ictericia? Son los recién nacidos, tanto a término como los prematuros. Noten que los nacidos a término, el 40 al 60%, el beconio 50%, y el 80% de niños prematuros van a ser icteres. Entonces, es una población muy importante. ¿Cómo clasificamos a las ictericias? En medicina, todos tenemos un principio. Desde el momento que hay varias clasificaciones, ninguna es correcta, porque no cumple todas las necesidades. Entonces, en ictericia sucede lo mismo. Hay muchas propuestas para estudiar la ictericia. Van desde que hay propuestas como estas, por ejemplo, que es bastante práctica, la llamada ictericia prepática, la hepática y la poshepática. Bien, si tomamos como parámetro, acá la causa más importante es la sobreproducción de bilirubina. Entonces, se nos presenta dos brazos. Uno puede ser adquirida, y el otro puede ser con higiene. De estos dos hechos, lo más común que ocurre es por hemólisis o por una eritropoiesis ineficaz o e inefectiva. En la inferiación, con sobreproducción, siempre vamos a tener una liberdililubina. Y aquí, entonces, digamos, a la inversa, tenemos una liberdilubina infinita, entonces tenemos que ver, en sobreproducción, tenemos que ver, ¿hay causa congénita? o es una causa antiridilubina. Y ahí tenemos que estudiaría cada una de las entidades, cuantos o más entidades, están comprometidas en el tipo de higiene. En la interiación, lo vemos a clasificar con dos brazos, la causa congénita y la causa antiridilubina. en este caso, pueden observar ustedes, es una hipervigilubina. Puede ocurrir una hipervigilubina indirecta con una hipervigilubina. Entonces, una mezcla de higiene. Otra forma, en la intericia hepática. En la intericia hepática, dentro de las causas, pueden ser por el problema de la captación, por el problema de la conjugación, o por el problema de la extensión. Si es por captación, busquemos algún medicamento, por ejemplo, lefampicina. Si es por conjugación, generalmente síndrome de higiene. Si es por excreción, síndrome de dubinión somorodón. O puede ser una colestasis intraemática. Cuando se trata de estos dos casos primeros, hay una hipervigilubina indirecta. Pero cuando se trata de estos otros dos casos, puede ser una hipervigilubina. anemia. Entonces, esto es muy importante a tenerlo hecho. Ahora, en la colestasis intraepal, cuando la circulación de la bilis se hace muy lenta, o se detiene en casos muy extremos. ¿Qué es lo que ocurre? Doctor, buenas tardes. Antes de irle, el señor Iván, más bien si no podría preguntarme, es una tarjeta, no me parece que se nos está mostrando. Ok. Entonces, en la colestasis intraepática, el daño puede ser a nivel hepatocelular. Es decir, los hepatocitos pueden estar alterados. alterados. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las hepatitis virales a la cabeza y luego viene otro grupo de enfermedad. En ese caso, cuando solo se compromete la parte hepatocelular, hay una hiperbilirrobinemia adi. Pero, cuando la obstrucción intraepática ocurre, y se dan estas entidades, no sé ustedes que pueden ser de las más variadas. Las infiltrativas, las que ocupan espacio, pueden ser, en nuestro medio, pensamos primero, en tuberculosis, y en todos los procesos, séptico. Las enfermedades granulomatosas o las neoplasias. ¿Bien? Entonces, ¿cómo una intericia puede ser la primera manifestación de un proceso neoplasico? Es decir, que cuando en un paciente, por ejemplo, más de 80 años, se encuentra súbitamente una obstrucción intraepática, lo primero que hay que pensar es decir, que la causa puede ser de origen neoplasia. Encontramos una intericia por una colestasis intraepática en un paciente muy joven. Tenemos que pensar como primera posibilidad las hepatitis. claro, un paciente joven, lo vemos obeso, tenemos que buscar que este es un NACCHO, o sea, es una estiatoepatitis por el hígado graso que está produciendo una colestasis y esa es causa de la hipertensión. Entonces, estas son formas muy importantes y todas ellas van a cursar con una hiperbilirubinemia di. Las poshepáticas, de igual manera, congénita o adquirida, cuando son poshepáticas, únicamente vamos a encontrar una hiperbilirubinemia di. ¿de qué otra manera podemos interpretar, corroborar, acelerar de que estamos frente a un problema de una hiperhizca entre hepática, hepática y poshepático? nos podemos ayudar de análisis, de exámenes auxiliares. En este caso, vienen a ser exámenes de evaluación de función hepática. Recuerden que estos son una serie de marcadores de función hepática. Si estamos en patología, lógico, se va a alterar. Si buscamos la relación ALT-ASB en la prehepática, por ejemplo, lo es normal. Esta relación en la hepática se trastorna grandemente, se hace muy grande el diferencial. En cambio, en la poshepática es mínima el diferencial. Cuando se busca la relación de fosfatasa alcalina contra la gamba glutamina y transpectivas en la prehepática es normal. En la hepática es muy leve, en cambio, en la poshepática el diferencial es muy grande. Eso nos permite corroborar lo que ya mencionamos anteriormente. ¿De qué otra manera podemos estar más seguros de que estamos frente a una prehepática o una poshepática? Venimos la bilirrubina total y sus dos componentes no conjugada y conjuga. ¿Ven? Que la bilirrubina total en la prehepática no alcanza niveles muy altos, en la hepática niveles intermedios, pero en la poshepática los niveles sí son buenos. El diferencial entre bilirrubina conjugada y no conjugada si es la prehepática la bilirrubina conjugada es normal, comienza a incrementarse en la hepática y en la poshepática. Y la hiperbilirrubina no conjugada está muy aumentado en la prehepática, en la hepática puede también estar incrementada porque hemos dicho la hepática puede ser mixta, en cambio en la poshepática va a ser normal. Con esto ratificamos, identificamos la localización de la bilirrubina y luego trataremos de buscar la causa. ¿Cuál es la causa? A nivel prehepático lo más común problema hemolítico y aníquo. A nivel hepático hepatitis, errosis, trigelanjas, pulmigión, son rodosis. Y poshepático álculos en la vesícula biliar procesos malignos o procesos en cambio católico. ¿Bien? Entonces ahora ya estamos identificando ya entidades. En la entericia adicionalmente podemos ayudarnos del color de la orina, el color de las heces si se aparece el color de la orina. El color de la orina en la prehepática no varía porque sabemos que la hiperbilirrubina es directamente lipofílica, no se va a entrar en la orina, no va a cambiar el color de la orina. En cambio, en la hepática y la poshepática sí va a haber color. El color de las heces en la prehepática no hay alteración, en la hepática tampoco, pero en la poshepática podría llegar hasta ser dependiendo del grado de severidad. El prurito es otra entidad que acompaña a la entericia porque recuerden que cuando hay obstrucción de la bilis, la bilis no sólo tiene bilerurina, la bilis tiene salos filiales, tiene bilerurina, tiene electrolitos, tiene una gran cantidad de otros componentes, pero patológicamente nos interesa el prurito. En la prehepática nunca vamos a encontrar prurito, en la hepática tampoco, pero en la poshepática sí. Entonces, de acá ustedes, por ejemplo, pueden hacer una depresión muy rápida, muy sencilla, una pregunta, puede ser, paciente con sólo dos datos, ictericia y prurito, ¿se puede localizar dónde está el problema de la ictericia? Sí. Veo un paciente icterico que se está rascando, ¿dónde está localizada la ictericia? ¿Prepásico, hepático o sepático? ¿Te cagó? Al paciente, a veces, necesito preguntarle porque yo ya sospecho al momento, pero, y eso se llama semión, entonces, ve cuando sea menos, está frente, se aparece un paciente, robeno icterico y el paciente de una ictericia, ustedes están bien salvados, que tiene un icterico, está siendo por la ictericia, sí, o se pasa. Práctico, ahí lo dan muchísimo en el diagnóstico, muchos de estos. Otra forma de clasificar a las ictericias, también bastante práctico, es una hiperbililubinemia no conjugada o una hiperbililubinemia o cosa. Si yo tengo una hiperbililubinemia no conjugada en un análisis de laboratorio, por ejemplo, entonces, ya tengo que pensar dónde está la alteración, en la producción, hay trastornos en la acatación o en la conjugación o en la reabsorción y en la investigación. Si encuentro una hiperbililubinemia conjugada, entonces, todo el problema principal está en la expresión hiperbililubinemia. Es otra forma de poder interpretar el problema de la hiperbililubinemia. Si tomamos este patrón, entonces, cuando hay una hiperbililubinemia conjugada, podemos hablar también de las hepáticas, también de las post-hepáticas. Y acá tenemos las principales enfermedades que pueden estar explicando el problema de una hiperbililubinemia con lo mismo de las post-hepáticas. En la hiperbililubinemia no conjugada, de igual manera, si es prepática o este tipo de hepáticas, acá tenemos el conjunto de entidades patológicas que nosotros podemos identificar cuando tenemos casos de intericia asociados a estos problemas. En el neonato, queremos orientar más al neonato porque hemos dicho que el neonato tiene gran cantidad, tiene mayor prevalencia. Una de las formas es, de igual manera, beneficiar intericias por una hiperbililubinemia indirecta o no conjugada. Acá tenemos que tener en cuenta el periodo natal. Primero, salir de si es una intericia fisiológica, si es una intericia por lactancia materna y en tercer lugar vienen todas las intericias patológicas. ¿Ven? Entonces, otra forma sencilla, práctica de llegar al diagnóstico. Un recién nacido lo tengo entero, bien, es fisiológica, es por lactancia materna o es hecho patológico. que ocurre cuando estamos en el periodo periodo no natal. Entonces, tengo que pensar igual que en las otras clasificaciones. Si es por exceso de producción, tendremos todas las variedades de las anemias hemoríticas o es por defecto de la conjugación. Como ven, todas ellas más o menos en un momento se sincronizan. ¿No? Uno va entrando por una puerta pero también llega al mismo trastorno. En el periodo neonatal, cuando hay una hiperfilirubinemia conjugada, lo primero hay que pensar es el daño de la afectación hepato. Entonces, en ese recién nacido tenemos que pensar en la hepatitis pérdida. La madre por cualquier circunstancia puede haber transmitido al recién nacido que todos esos adhesivos a sustancias patógenas y estos elementos patógenos pueden estar produciendo la enfermedad con IT3. Tened en cuenta si este tiene un problema hipóxico o isquémico. ¿Por qué? Muchos de los parcos son muy prolongados en dicho sufrimiento fetal y el sufrimiento fetal va a afectar también al hígado la oxigenación del hígado. Entonces, va a llevar este proceso hipóxico e isquémico lleva una hepatopatía y al final resulta una ictericia con una hiperbilirubinemia así que ya ha tenido recién nacido que ha tenido mucho tiempo ahí en sufrimiento fetal al momento del excursivo muy complicado entonces entra en esta categoría. O nace con algún defecto congénito acá tenemos otro conjunto congénito del tipo metabólico entonces desde nacido ya va a comenzar a presentar una serie de sintomatología en este caso la ictericia. o un paciente que se le está administrando una nutrición parenteral por diversas circunstancias comienza a ser intericia entonces esto también entra en este grupo del querido do neonatal esto será muy común pues en las UCI de los infantes o de los neonatos. Ya las intericias por afectación biliar de las vías biliares también se pueden dar pero si recién nacido que tengo que pensar por lógica casi que problemas con géneritos o malformaciones o géneros entonces será este grupo de enfermedades como pueden ver cada clasificación nos da oportunidad de poder más o menos ir orientando por donde está la patología que causa la ictericia en el periodo neonatal o sea pues en adultos entonces veamos por ejemplo lo primero que se piense es problema hepato celular y viral esa es la primera que tenemos que pensar en un individuo es hepatitis A es hepatitis B o hepatitis C en un niño es más prevalente la hepatitis A pero hoy en día se ve que muchos adultos no han entrado en contacto en la etapa de la infancia entonces recién son afectados por las hepatitis virales que es lo más común o puede estar consumiendo algún medicamento que le esté produciendo toxicidad o portador de una enfermedad autoinmune muchas de las enfermedades autoinmunes recién dan en el adulto ómnibus en la infancia en la adolescencia no dan muchas sintomas pero esto es el caso por ejemplo de una hepatitis autoinmune o se trata pues de hepatitis metabólicas que dependiendo de la edad y de las condiciones también pueden desencadenar este problema ¿bien? de igual manera esta intericia en el periodo no neonatal pensar que es de las vías lineales pero acá ya no pensamos pues en malformaciones congénitas de apresia de colero o quiste de colero acá pensamos en primer lugar en un proceso de cálculos en la vía lineal o de procesos infecciosos son los que pasan a primer lugar y todas las otras malformaciones congénitas pasan a lugares pues de menor prevalentes ¿bien? entonces esto nos permite seleccionar y ayudar en la idea como decíamos de que hay muchas formas me presenta un paciente me dice doctor mire mis análisis me he puesto amarillo y ustedes leen los análisis y tienen una intervigiluminemia mixta si es mixta entonces inmediatamente ustedes tienen un problema de obstrucción biliar hay colestasis intrepática hay daño patocelular o hay defectos hepatocelulares en la excreción entonces si es intrepática tendrán que averiguar todos estos hechos si el paciente está expuesto si el daño es hepatocelular pensamos si esto es agudo o es crónico y si el defecto es en la excreción canalicular vemos rápidamente si se trata de esto de un duvido o de un roto ¿bien? acá estamos comenzando la idea el paciente viene y nos presenta sus análisis lo es hipérico entonces tenemos que hacer el análisis contra algunos casos siempre viene como análisis de una hiperbilirubinemia de tipo conjugada entonces podemos pensar que hay una obstrucción de las vías biliar y acá tenemos las entidades más comunes puede ser un daño de toda la región del paréntema que por destrucción también produce colestasis entonces acá tenemos las más comunes o puede ser un desorden metabólico que está cruzando por una hiperbilirubinemia conjugada ven como los cuadros clínicos se van acomodando cuando uno va tomando un parámetro y esto nos permite fácilmente llegar a el diálogo en el otro caso tiene una hiperbilirubinemia no conjugada el paciente viene con una interés se lee dice el doctor he hecho un análisis y miren mi análisis ha salido alterado bien acá acá analizamos una de otra si hay una hiperbilirubinemia directamente siempre si hay sobreproducción o hay una reducción en la adaptación de la biblirubina que se ha producido o hay un defecto en la conjugación y este defecto en la conjugación puede ser adquirida o puede ser también no adquirida bien entonces ya nació bien también nos permite cómo se van acomodando las libres y las entidades cuando nosotros vamos tomando un parámetro pero el razonamiento para llegar al diagnóstico siempre es el mismo o el paciente viene con un análisis y dice todos los análisis no me explican de qué se deben de hecho topografía negros resonancias y no se la intericia se presenta con estas características como paciente adulto tenemos que pensar las alteraciones hereditarias del metabolismo de la biblirubina y de estas enfermedades las que tenemos que pensar es en el crí y el náfara en sus dos variedades en la enfermedad de Hilbert en el doctor y en el doctor y en el doctor cada una de estas entidades son hereditarias tenemos una incidencia cuál es el trastorno bioquímico si hay mutación genética o cómo se transmite genéticamente cómo están los niveles de la biblirubina cómo se modifican esos niveles hacer determinados test hasta biopsipática ver cómo está la bílis hay disminución con aumento de la biblirubina conjugada no conjugada otros elementos como las co-troporfirinas en la orina porque son producto del metabolismo de la orina que nos van a ayudar porque estos son de tipo congénico esto nos permitirá establecer el pronóstico y el tratamiento correcto congénico de todas estas enfermedades cuando vemos y pensamos que es un problema congénico adquirido y está cruzando con Hilbert antes de la confundación por eso es una hiperbibibubinemia y bien entonces acá está el problema a nivel de la glucoronei trans en el síndrome de Hilbert si hacemos los análisis una biopsipática no va a resultar normal una colangiografía una resonancia una colangioresonancia nos va a resultar normal hacemos análisis en el plasma saquíneo las aminotransferasas normales la fosfatasa alcalina normal qué características tiene la orina no hay ninguna variación pero asumimos el árbol geneológico preguntamos papá mamá tenían estas cosas cuando eran jóvenes conoces algo sí doctor mi papá era muy parecido me cuenta que cuando era joven regresó a la universidad tomó su primer las bebidas alcohólicas y al día siguiente por eso él no tomaba mucho porque sabía que cada vez que tomaba se ponía amarillo después descubrieron que tenía una enfermedad con que nada no me acuerdo el nombre ya ustedes es más claro de qué color es el caballo blanco de San Martín y se trata de un chico entonces ve el antecedente género a esta persona lo vamos a someter antes remedimos su bilirrubina basal y lo sometemos al ayuno cuando comienza el ayuno de esta persona sus niveles de bilirrubina al segundo día comienzan a elevarse grandemente nuevamente le damos la alimentación para no sacrificarlo un conejillo de indias inmediatamente le restablecemos su nutrición y noten cómo los iberos de bilirrubina comienzan a desear acá viene lo que les decía cómo el ayuno va a tener que ver mucho con la función y calidad de las enzimas que intervienen en el metabolismo de la bilirrubina entonces si a primera conclusión el paciente con síndrome de ilverso cada vez que está en un ayuno prolongado va a tener problemas ¿qué otras características tiene el iberrubina? el problema es si es un déficit en la glucuronil transperas ¿ok? eso está determinado ya hemos hablado de un problema congénito hay una intervipidemia indirecta que es muy difícil que suceda los seis miligados ¿no? muy difícil si es más de seis ya hay que dudar de que se trate de un iberrubina acá en el ayuno cuando tiene infecciones víricas igual el paciente a veces tiene un resfriado como que se pone amarillo que tiene el ratiz ¿no? eso chile el iberrubina tiene que conocer todo ello para que no ande agarrado en los estudios ya mucho más minuciosos se han logrado identificar ya algunas alteraciones por ejemplo a nivel de las microvelocidades de los hepatocitos recuerden que el hepatocito tiene dos polos un polo biliar y un polo sinusoidal el sinusoidal que es el contacto por la sangre y el polo biliar para la producción de bilis entonces en estos pacientes se ha notado que hay menor número si hay menor número de microvelocidades lógicamente hay menor área de funcionamiento y es por ello que el síndrome de Hilbert tiene un enriquecimiento en la captación de la bilirrubina ¿qué otra característica presentará en Hilbert? las otras características dicen doctor yo pertenezco al grupo de deportes de biodiversidad estoy en la prueba de fondo pero nunca puedo llegar a la meta a pesar de que en los primeros tramos mi rendimiento es bueno pero muy fácilmente experimento fácil se matía muy fácilmente médicamente dice doctor cuando yo como muchos alimentos muy condimentados sobrecargados en kilocalorías etcétera voy a tener problemas digestivos entonces del tipo dispepsia o de mala digestión ¿qué otras molestias van a tener? en la región no hay buroquia ni tampoco hay crecimiento de vaso ni de hila entonces paciente que ya refiere una hepatoesplenomeraria lo más seguro ya de que sabe de el problema del hielder acá nunca vamos a encontrar hepatoesplenomeraria hay tratamiento con el genogalital una de las drogas que se puede utilizar y en este caso el hielder lo va a decir otro pero tenemos que enfermedad ¿cuál es mi pronóstico? su pronóstico es muy bueno podemos hacer la prueba de las calorías de otra forma le damos un nivel de kilocalorías 2000 diario y lo vamos a reducir bruscamente a los niveles más básicos entonces le vamos a medir cómo está la bilirubina en plasma cuando se le da la cantidad de kilocalorías que necesita el paciente con Gilbert en sus niveles de bilirubina son muy bajos bruscamente cambian sus hábitos higiénicos dietéticos entonces comienza a ir un paciente que comúnmente opta por una vida vegetariana los vegetales le van a disminuir grandemente las kilocalorías le van a necesitar por su actividad que sea por ejemplo que es una persona que se dedica a la construcción sin necesidad que tiene el tiempo entonces este paciente solo ha cambiado su régimen higiénico dietético por ser vegetariano disminuye en grande la ingesta de kilocalorías esa caída en el consumo de kilocalorías también lo va a mantener y se mantiene hipérico mientras tanto sus niveles de kilocalorías se baja se recupera el número de kilocalorías adecuadas y nuevamente comienza a experimentar la caída de la hipervigliopinemia y es otro hecho muy importante en una enfermedad de híbridos ahora la prevalencia en la enfermedad de híbridos en nuestra población con un estudio muy bueno que se hizo es más o menos entre el 8 al 10% no es nada soslayable es una cantidad muy importante ok entonces de 100 estudiantes de medicina por ejemplo muy importante estadísticamente 8 deben de ser 100 muchos no lo saben no lo saben y nunca se enteran en su vida ¿por qué? porque no son minuciosos ni mirar los ojos o hacerse análisis de sangre frente a determinar estas situaciones ¿bien? pero el híbrido como tiene problemas también de captación hay un conjunto de medicamentos que lo pueden llevar a esta situación y podemos confundir con una hepatitis tóxica o una hepatitis medicamentos ¿bien? simplemente estas van a prácticamente desencadenar el Gilbert sin necesidad de llevar a una hepatopatía 2 ¿bien? estos son los pacientes que a veces consumen una sola dosis por ejemplo de un antiinflamatorio y se vuelven amarillos se asustan se ven amarillos y ya se han de tomar el medicamentos al día siguiente después del día desapareció Reiteres ¿ok? dicen bueno voy a tomar otra medicina vuelve a tomar y nuevamente o sea que estos son procesos repetitivos y estos son los medicamentos muy comunes que pueden traer el problema y esto ocurre por ejemplo en muchas mujeres que usan anticonceptivos o raros del tipo de tigres radios están tomando el medicamento se vuelven amarillos suspenden el medicamento reinicien el otro vez nuevamente comienzan a perecer ya van lógicamente del ginecólogo les pide le está pasando esto y el ginecólogo tiene que conocer también que estos medicamentos en una paciente con killer es la responsable de producir una hipervib ruminos y en general pregunta a esta paciente joven que está haciendo intericias porque consuma este timbre estradiote ¿usted le suspendería la anticoncepción? usted y la doctora mi pareja toma esto se pone maría suspende lo vuelve a tocar otra vez pero no tiene ninguna molestia ella sigue tomando el mismo medicamento ¿qué hace? usted le recomendaría que siga usando el anticonceptivo o no? cambia anticonceptivo ¿usted cambia? usted también muy bien no, solo un progestágeno ya, por un progestágeno bien es correcto es otra molécula sabe pero, insisto quiero que siga tomando este mismo medicamento porque a mí me sale más barato ¿no? puso el anticonceptivo ¿usted le seguirían dando el mismo anticonceptivo? sí, se lo puede ¿por qué? porque en el hilo él no le va a producir ningún riesgo le dirán sí señora pero es que todo esto se va a poner una arasistérica si usted decía puede seguir con la misma medicación si no quiere optamos lo que vuestro compañero dice le cambiamos de molécula y solucionamos el problema ¿no? pero puede seguir tomando ese mismo medicamento no se le puede por ejemplo es un antihistamínico el acetaminoteca con fiebre ok toma su acetaminoteca en dosis normal se va a volver entero le pasa la fiebre y que siga tomando pero si es hepatotoxicidad por acetaminoteca ahí sí definitivamente ¿cómo diferencia? porque hemos dicho que en el hilo las transaminases todos son normales desde el momento que ya hay transaminazas elevadas ya no es o ya la molécula se está comportando de forma diferente ¿está bien? si usted tenía ¿está tomando sus anticonceptivos y va a presentar la fiebre de urinemia o no? claro mientras tome el mismo medicamento lo va a presentar igual mientras tenga ayunas se va a volver ericterico mientras consume ese medicamento va a estar ericterico entonces acá el problema simplemente se convertiría en un problema es técnico pero que ponga en riesgo su salud etcétera no porque hemos demostrado que es un antiinflamatorio un antiinflamatorio o un anticonceptivo en un paciente con quien le dice sin hepatotoxic sí paciente dice no todo mañana tengo una entrevista imagínese en el trabajo que me vean amarillo van a desconfiar que yo voy a producir voy a contagiar a todos con perder un trabajo es mi gran oportunidad no te preocupes sabemos que es un chile le damos su tratamiento correspondiente y vean ustedes como va a retornar fácilmente a los niveles normales podemos aliviar la angustia de el paciente con hile en este caso utilizando el genoval vital el crie y el naja que es la otra raíz esto si tiene dos tipos bien caracteres felizmente la del tipo 1 es marrada la del tipo 2 es la más frena bueno ok entonces acá tenemos donde está el trastorno es una ausencia total de la glucoronil transferencia acá la cosa ya es muy seria entonces es legal ¿por qué? porque si no hay glucoronización hay una intoxicación por una hipervibromineria indirecta y la muerte se produce generalmente dentro de este periodo de los 18 meses de vida si no lo diagnosticamos y no tenemos los recursos pero el tipo 2 esto si puede ser más bien que valido la gravedad puede variar dependiendo también como lo diagnostiquemos y que apoyo o soporte demos a estos niños con crie y el tenemos las características del crie y el nájaro el tipo 1 y el tipo 2 ok no vamos a referir porque sería otro en el crie y el nájaro con esta gran deficiencia de la glucoronil la tenemos a los dos hijos ¿sí? el tipo 1 y el tipo 2 es evidente la apariencia de los niños ¿sí? tipo 1 se le ve muy comprometido neurológicamente por la cuestión postural y los reflejos es una foto nada más pero observen es una postura muy rara ¿no? llama mucho la atención en cambio el otro niño si no sabemos lo que es crie y el nájaro podríamos también nosotros decirle que es un niño sano en la otra parte en la otra parte cuáles son las características del ánimo polo este crie y el nájaro cuando llega a extremos le pones los opistocos prácticamente el niño está en la cama con la región occipital apoyado y la región de los talones y esto se pone en su organismo se convierte en humano por la gran contracción muscular a veces es tan intensa esta contracción muscular que puede producir fracturas en la columna vertebral o en la columna cervical especial por tanto en el crie y el nájaro en la primera fase es importante identificar o en la segunda fase ya las cosas son más evidentes y los que llegan en la tercera fase ya van a tener una serie de secuelas muy marcadas lo ideal es descubrir pues hasta acá hasta la segunda fase donde podemos dar un buen apoyo a estos niños y prácticamente permitirles que lleven una vida relativamente aceptable ¿qué es lo que ocurre con el nivel de bilirrubina en este síndrome de pillanájaro sobre todo en el grupo los niveles se elevan muy altos más de 25 miligramos por decir entonces a estos pacientes ¿qué les queda únicamente? si no tienen nada de glucoronil transperaz hay que hacer un trasplante en otros lugares detectan el trasplante no tienen y nada más miren en horas en 24 horas los niveles de hiperbilirrubina caen grandemente después de un trasplante ¿qué? en otros países ya tienen sanidades tienen un muy bien organizado los servicios de salud detectan uno de estos inmediatamente lo transfieren les hacen el trasplante y prácticamente estos niños en adelante tendrán una vida o tendrán una oportunidad de una vida muy importante para hacer sus actividades en la ictericia hay un hecho muy muy casual ¿no? cuando nos ponemos ictericos comenzamos en la región craneal en la cara los ojos ¿no? la piel de los cuellos el tronco y así progresivamente va avanzando hasta las partes distales de nuestras extremidades cuando nosotros tenemos ictericia entre las partes distales de nuestro organismo plantar palmar etcétera fácilmente ya podemos inducir de que el nivel de la bilirubina es mayor de 15 miligramos por decimil pacientes que ustedes lo ven icterico inmediatamente le ven la palma de la mano de los pies ictericos van a la historia clínica tienen que encontrar un resultado de la bilirubina más de 15 miligramos por ciento si tiene menos de 15 miligramos por ciento son dos está fallando el laboratorio o hay otra enfermedad adicional ¿si? noten que práctico y Kramen con este trabajo obtuvo su tesis noten una tesis en menos de un año pero ¿cuál era su virtud? su capacidad de observación y su capacidad de análisis él veía a los pacientes ictericos y comparaba nada más con un análisis de laboratorio iba viendo cómo evolucionaba hasta que encontró de que había una constante todos los pacientes que venían en el atal no pasaban de los 6 miligramos por el desilito todos los pacientes que venían hasta la región plantal tenían más de 15 años se caía algo importante entonces esto era la medicina en la observación en la análisis hoy en día no ha cambiado mucho muchos creen de que porque ya tenemos volando resonancia tenemos una cantidad de resonancia con emisión de positrones etcétera etcétera nos van a dar el diagnóstico nunca no cambiará la medicina en el hecho de observar analizar y llegar al diagnóstico nadie va a hacer el médico pidiéndoles los mil análisis que existen y llegar al diagnóstico este patrón lo tenemos que mantener eso se llama primero la clínica y después los exámenes auxiliares por eso se llaman auxiliares no son exámenes de diagnóstico le han cambiado un poco de nombre de ayuda diagnóstica para poder entrar más al mercado pero es de ayuda no es de diagnóstico nos ayuda en el diagnóstico a confirmar nuestro diagnóstico pero no nos sirve para el diagnóstico en nuestro análisis eso es lo bueno que hizo claro en el Dubin Johnson y en el rotor que es el problema de la excreción acá tenemos el problema cuánto pueden alcanzar los niveles las características que tienen en este caso lo más llamativo es el color del hígado en el Dubin Johnson en el Dubin Johnson si tenemos oportunidad de hacer una laparoscopia hoy en día la laparoscopia es muy sencillo introducimos el trócal en el abdomen introducimos una cámara y nos vamos a dar la imagen del hígado de ese color el ánimo el cruz el hígado rojo vinoso entonces esto nos confirmará de que estamos frente a un problema de el síndrome de Dubin y por qué hacemos una biopsia ahí ven ustedes como el pigmento de las lipofuxinas están ocupando gran parte de los hematocitos hasta acá podemos ya ir dándoles algunos todos se les sabe por ejemplo una biopsia el hígado nos puede dar directamente el diagnóstico de Dubin y Ops pero no de erotor ni de Trillen ni del síndrome en el hígado tomo una biopsia ¿cómo será la biopsia? ¿alguna alteración alguna característica patognomónica del el chisme? ¿sí? son de la biopsia y el propósito estómago y el rato entonces el lúmen no, disculpe son olólogos son olólogos y se meten a la biopsia en Colombia ¿sí? entonces esto es característico ¿sí? entonces una pregunta del examen puede ser de esa manera una biopsia nos puede dar diagnóstico patognomónico si las enfermedades no tengan y noten que el patólogo puede diferenciar un Dury Johnson de otras entidades porque el patrón histológico es diferente ahora la intericia fisiológica la intericia fisiológica tiene las características de que nunca va a aparecer antes de las 24 horas ni después de las 72 horas primero el pico máximo en el tercer día en el recién nacido y en el quinto día en los prematuros se incrementa no más de 5 miligramos por decilitro por día nunca superan los 12 miligramos en el recién nacido y 15 miligramos en el prematuro la bilirrubina directa siempre va a ser menor de 2 miligramos por ciento y desaparece en el recién nacido normal a la semana y en el prematuro al 18 eso es lo característico esto lo van a notar a ustedes muchos cuando hacen la clase de Neuratología nació el primer día el niño la mamá con el niño lo miró lo revisó por todo la hora al día siguiente le llevan al niño y la mamá lo ve amarillo y el susto de su vida para la mamá doctor que mi niño se ha puesto amarillo mire que le pasó a mi niño etcétera etcétera entonces ya tenemos un criterio de que puede ser una intericia fisiológica porque comenzó a aparecer el segundo día ¿por qué? el recién nacido tiene mayor cantidad de glóbulos rojos ¿ok? tiene una oliglobulia fisiológica ¿por qué? porque el útero es un ambiente hipóxico igual que el individuo quienes vivimos en altura no tenemos una mayor cantidad de glóbulos rojos que quienes viven sobre el nivel del mar entonces este niño después de la vida intrauterina lleva la intrauterina tiene que adaptarse como tiene exceso de glóbulos rojos ¿qué produce? hemólisis y al producirse más hemólisis hay más sobreproducción de videobubina indirecta y esa sobreproducción es la que la lleva a una intericia fisiológica pero esto tendrá un límite lógico cuando se regulan los niveles de glóbulos rojos desaparece la hemólisis desaparece la intericia y nada más por un proceso adaptativo fisiológico ¿seguró? ¿el tiempo de vida media de los glóbulos rojos en el recién nacido ¿cuántos días? en el adulto ¿cuántos días? 120 en el recién nacido 90 días entonces menor tiempo de vida más hemólisis ¿la excreción de la bilirrubina está disminuido? sí ya hemos dicho por los procesos enzimáticos que recién están en maduración ¿está en maduración la glucoronina? también está en maduración la migandina de igual manera la microbiota intestinal del recién nacido se está instalando se está estableciendo entonces menor cantidad de flora intestinal del ecosistema y va a llevar a un trastorno la circulación entero hepática es más rápida ¿por qué? porque no se va a detener en todos los pasos a nivel del intestino y vamos a ver que todavía este niño puede estar reteniendo el beconio ¿por qué? por la alimentación que está sometida esto característica es característica la hipericia fisiológica pero en la hipericia fisiológica para diferenciar de todo lo anterior siempre hay que ver los factores de riesgo en una hiperbilirubí ¿por qué? porque puede ser del factor materno o puede ser de factores neonatales ¿no es? entonces no olviden siempre para hacer la fisiológica evaluar de per se fisiológico y ver si hay factores maternos o factores neonatales que nos pueden inducir a error la no fisiológica es exactamente todo lo contrario que hemos indicado aparece desde el recién nacido dentro de las primeras 24 horas niveles muy altos de bilirubina no va a desaparecer después de la primera y el nivel que se va elevando la bilirubina a diario va a ser progresivo sin límite dependiendo de la enfermedad en este caso de la hipericia no fisiológica cuando nos ponemos hipericos también hay grados cuando hay una anemia hipericia leve por las hipericias hemorríticas nos ponemos hipericos clavidicos cuando hay daño hepatocelular o de hepatitis viral la hipericia errovínica pero cuando esa hipericia se hace más intensa se acompaña de colestasis hay una hipericia verdínica uno lo ve verde al paciente cuando esto se hace muchísimo más intensa es melánica uno lo ve marrón al paciente y ahora lo vemos amarillo eso es por una colestasis y a muy corte en la interésia por hemólicis ya estamos revisando la fisiopatología de los casos siempre se va a acompañar de anemia si si hay destrucción de un rúculo rojo secuentemente vamos a encontrar anemia la médula espinal va a responder la frente a esa anemia con una red 1-2 todos los fenómenos son se agrada el problema de la anemia comienza a haber una eritroplase 2 y tenemos que estudiar cómo está el tiempo de vida media de estos glóbulos rojos cuando hay hemólicis porque si su tiempo de vida está muy aportado entonces eso nos corroborará que estamos frente a otro problema hemológico y el organismo está identificando y de esto en la interésia en el recién nacido lo más común en la hemólisis es la incompatibilidad madre y hijo por tanto tenemos que saber nosotros cuál es el tipo de sangre de la madre del hijo acá tenemos las incidencias todas las características que van a estar en una incompatibilidad sanguínea madre la incompatibilidad más común en el sistema R H en el sistema B0 también será en esto son los más frecuentes pero en el sistema Lewis en Blanstein y todo lo demás también se va a producir hemólicis cuando hay incompatibilidad pero donde están las diferencias que immunológicamente la incompatibilidad que R es de mayor reacción en cambio la de la de Lewis etc. es mucho más lenta y no es clara entonces por ello es de que se estudia más este problema de la incompatibilidad sanguínea madre sobre todo en los RH cuando la madre es RH negativo el papá RH positivo y el primer hijo fue el RH positivo que José ha sensibilizado a la madre quien va a llevar todo el problema va a ser el segundo entonces en este caso por favor sospecha de un RH hay problema de incompatibilidad sanguínea por hemólicis en uno de los hijos señora es su primer hijo no es mi segundo hijo ah ¿qué grupo sanguíneo tenía su hijo anterior? positivo ¿usted qué grupo sanguíneo tiene? ¿el padre qué grupo sanguíneo tiene? entonces ahí uno llega a la conclusión de que si es un problema pero en el RH negativo no hay que olvidar de que cualquier exposición incluso pueden haber sido los A o los ¿por qué? una madre gestó un RH positivo desde el momento de la gestación y todo el proceso que sabemos ya le diá sensibilizó a la madre se produce el legado pero ya está sensibilizada a la madre no tiene el hijo el otro reciba entre comillas el primer hijo y a ese primer hijo que puede afectar puede ir a nacer cuando hay esa incompatibilidad cuando la madre previamente ha tenido algún problema de una pérdida pues por cualquier motivo por un legado por un mentalidad etcétera etcétera ok no olvidar también ese dato el primero que nace puede ser hipérico pero por exposición previa de la madre a un estímulo en este caso con embarazo anterior que no se urbina en la evaluación de la hemólisis tenemos una serie de pruebas de laboratorio esto no es para referencia nada más de ustedes que podemos hacer en las areñas hemolíticas existen todos estos alborrechos que nos van a permitir identificar si el problema está en la membrana de los glóbulos rojos hay problemas en las enzimas membranas hemoglobina porque puede haber varias alteraciones o hay trastornos en la hemoglobina varias estudiamos con pruebas muy sencillas nosotros podemos ir identificando perfectamente cual es la causa de esa hemólisis que caracteriza a la hemólisis podemos tener todos estos datos estos 9 datos podemos utilizar 1, 2 o 3 pero tenemos una amplia gran de análisis que nos puede ratificar que estamos frente a un problema de hemólisis todos ellos cuando se transfunde sangre o hay hematomas podemos transfundir sangre hay una incompatibilidad se equivocó el laboratorio de hemólisis entonces nosotros podemos más o menos identificar cuando se transfunde nosotros vamos a tener más o menos una cantidad de 250 miligramos de bilirubina por unidad pesada después de un proceso de transfusión el paciente puede ponerse mitérico pero como ya sabemos que una unidad nos va a dar esta cantidad fácilmente podemos decir o atribuir que ha sido por un problema de transfusión un paciente traumatizado con el chocicato tiene pues hematoma en todo el cuerpo ese hematoma se va a reabsorber entonces en el hematoma por cada 500 mililitros que se reabsorbe del hematoma se están produciendo 2.500 miligramos de bilirubina entonces cuantificaremos más o menos cuánto de hematoma tiene este pobre paciente y la hiptericia de todas maneras se va a 3 ¿por qué la bilirubina? es tóxica sobre todo la higiene altera todo el sistema enzimático mitofondrico entonces si la mitofondria va a experimentar un problema de toda su maquinaria enzimática no hay energía no hay síntesis de proteína no hay metabolismo que paraliza todo el proceso celular y riesgo de muerte celular trastorna el DNA el acero al inhibir la síntesis de las proteínas recuerden proteína es un transportador proteína es un elemento estructural entonces proteína es un sistema exilado entonces al no poder sintetizar todo ello lleva una gran cantidad de trastornos a nivel de la membrana a inhibir la captación de muchas sustancias acá solamente hemos puesto la tirosina y la tirosina va a ser la base para la síntesis de una serie de neurotransmisores entonces si se bloquean muchos aminoácidos que después van a terminar en neurotransmisores la conducción nerviosa altera y si esta conducción nerviosa está alterada y hay más alteraciones en la membrana por receptores específicos por ejemplo los canales iónicos no hay un intercambio iónico un trastorno hidroelectrolítico y si hay mucha retención de agua esto lleva el edema de la célula y produce el edema puede producir crisis celular y muerte por eso es dañino la hiperdigiturbinemia y pero además ¿qué produce? si es crónico las neuronas comienzan a degenerar el riñón comienza a tener daño a nivel medular hay una división del metabolismo de los hidratos de carbón ¿qué célula no utiliza el sistema del metabolismo de los hidratos de carbón? entonces altera todas las células de nuestro organismo altera la síntesis de la dopamina y la dopamina es un mecanismo que actúa como un neurotransmisor inhibitor y entonces el equilibrio de freito acelerador freito acelerador está alterado en nuestro organismo y también se altera la liberación de acetil por rotina todo ese daño que produce la hiperbidinubina dentro uno de los órganos más sensibles a todo nuestro daño es el cero ¿ok? y recordamos un poco de fisiología neuronal las células los óleos los endrocitos los astrocitos y la microglia es la defensa ¿ok? son sus guardaespaldas de la neurona uno es metabólica el otro es para la síntesis de su mielina y el otro es desde el punto de vista microbioma entonces a nivel de la barrera bajo ese panica se tiene que haber tiene que haber un sistema de protección a la neurona ese sistema de protección se altera cuando hay una hiperbidinubinemia ¿por qué? hay daño a los óleos de endrocitos acá ven todo el daño que produce hay daño a la microglia hay daño directamente al astrocito cuando se derrumba todo este sistema que protege a la neurona todo este sistema de citoprotección cae la neurona comienza a ser dañada directamente ¿ok? entonces los primeros elementos nerviosos que son atacados vienen a ser estos elementos que están formando parte de la barrera hematocefálica con el cerebro de estas tres células protectoras y estos daños a veces son irreverentes porque no ¿qué se compromete? problema de consumo de oxígeno producción de energía la arborización la apoptosis se altera por eso es el gran daño hay una gran cantidad de sustancias metaboproteínas que se incrementan que son tóxicas para las neuronas se activa todo el sistema de las caspases todo por una hiperbilirubina por eso el gran daño se muestra bien el pronóstico que nosotros podemos tener nos puede dar dependiendo del nivel de la bilirubina de un paciente que tiene una cirrosis alcohólica en una insuficiencia hepática cuando se espera los 18 miligramos en la unidad de la unidad y cuidados efectivos que avisan a los familiares y ahora los pacientes han estado muy bien en una hipatitis alcohólica el paciente tomó ese día como si se va a jubilar después de ello los niveles de bilirubina se bajan a 20 miligramos por decilitro luego de una exposición aguda también los niveles de bilirubina en consejo siempre del pronóstico en el recién nacido en lo que veíamos en el síndrome de clínica de baja puede producirse todas esas reacciones cuando la reacción es temprana la reacción es tardía o la reacción es ictericia por leche mayor decimos de que la leche es el mejor alimento nos da una serie de defensas pero la naturaleza también tiene su falla ok entonces hay un grupo de niños que hasta el 2.5% de los amamantados van a ser icteres como nos damos cuenta que es icteres aparece en la primera semana es una hipervibibibineria no popular pero que es cansitoria los niveles máximos van a estar entre 10 a miligramos a 30 miligramos por ciento y el recién nacido no va a experimentar ninguna síntoma de la gloria el niño tiene buen peso gana peso diario tiene buenos reflejos, todos los reflejos en el neonato, su llanto es bastante bueno, su llanto con lágrimas, tiene gran capacidad de fuerza muscular para su edad, ¿no? Entonces, luce muy bien, pero está íntegro. La causa, en este caso, es estar atando sospechar de íntegro, dice, acordeche, y ¿por qué se produce este problema? ¿Por qué? Inicialmente, ¿por qué al niño de una alimentación precoz lo llevamos donde se le lleva? La mujer que es primeriza no ha preparado muchas veces el besón, no está psicológicamente, ideológicamente para la lactancia. Se olvida las indicaciones que le da con la emoción de que un pecho primero, diez minutos, descansa luego al otro pecho, de que cada hora tiene que estar dando de lactancia. Entonces, se hace un boom, se equivoca. Todo esto lleva a un consumo suficiente de leche, lo lleva a una situación de ayuno, a una pérdida de peso y un retraso en la eliminación del mecónico. Lógico, si no ingiere la cantidad adecuada, no va a poder eliminar el mecónico. Entonces, esta es la primera falla que hay que corregir cuando se presenta un problema de lactancia. Pero hay otros que ya no podemos corregir, es posible la propia leche. La leche tiene, por ejemplo, gran cantidad de precoz. Y ese precoz va a llevar a un problema de una ictericia por lactancia materna. En la leche hay gran cantidad de ácidos grasos, hay rofesterol. La microbiota intestinal está todavía muy escasa. En la leche la beta glucoronidasa es conjugada muy tempranamente a las aves biliares y a la vitirubina. Y, noten ustedes, hasta los tres meses puede persistir una ictericia de la lactancia materna. Y, como demuestro que es ictericia por lactancia materna, voy a reemplazar por dos días con leche de fórmula. Entonces, agarro, me doy dos días de leche, le mido sus niveles de biliares y van a caer por los niveles de biliares. Y, por lo tanto, es una ictericia por hemólisis, una hiperbilirubina, alrededor de tres miligramos por. Entonces, de esta manera, demostrado que es ictericia por lactancia materna, este niño puede seguir cantando sin mayor problema de riesgo de su salud, tanto del niño como de edad. Por eso es importante corroborar y hacer la prueba de corroborar. Un poco de resumen. Cuando hay una ictericia por hemólisis, una hiperbilirubinemia indirecta, la hiperbilirubinemia indirecta, no hay eliminación de la bilirubin indirecta en la orina, la orina es normal. Como la conjugación sigue normal, las heces también van a ser normales. Entonces, si es una hiperbilirubinemia por bilirubina indirecta, hay ictericia, no hay coluria y no hay hipocorria ni acuola. Lo único es que este paciente está ictero. Es un paciente en el cual hay daño del hematocina. Se produce normalmente la bilirubina indirecta. Como no hay acá conjugación, entonces, y excreción, sobre todo, esto refluye a la circulación sanguínea, la hiperbilirubinemia directa, se pone amarillo. Como la bilirubina directa es hidrofítica, se elimina por la orina, hay coluria. Como no se está formando buena cantidad de bilis que va a la circulación entero hepática, cae el color de las heces y hay una hipocorria. Entonces, daño hepatocelular, paciente icterico, hay coluria, pero puede haber disminución en el color de las heces. Cuando la obstrucción es total, no llega bilis al intestino. Hay un gran movimiento de bilirubinemia directa hacia el plasma sanguíneo. Se eliminen grandes cantidades por la orina, hay coluria. Como no llega bilis al intestino, no hay esterco bilinógeno, y las heces son blancas e híbridos. Entonces, unas heces blancas con coluria e híbrida, me indica que hay una obstrucción total de la circulación bíblica. Entonces, la colestasis, el enriquecimiento de la circulación de la bilis, podemos nosotros medirlo bioquímicamente con la fosfatasa alcalina, la gama glutamil-transpeptidasa, la 5-nucleptidasa y los niveles de coles. Podemos utilizar esos pantalones. Pero con tres marcadores nada más de fosfatasa y transaminasas, teniendo en cuenta estos parámetros, podemos nosotros localizar que es extrahepática o es intrahepática. ¡Ey!